Bueno, acá, otra vez, la referencia, los hi-hat, 8 hi-hat hay, en dos grupos de cuatro, siempre miren para abajo, hi-hat uno con bombo, hi-hat dos con bombo, tercer hi-hat con tambor, cuarto hi-hat solo, cuarto, quinto hi-hat, o primero del otro grupo, con bombo, y acá, el sexto hi-hat está solo, después aparece un bombo que está en el medio, de este hi-hat que es el sexto, y el séptimo, este hi-hat está en el medio, acuérdense, y después viene, en el séptimo hi-hat, un tambor, vamos a hacer desde el principio, hasta el séptimo hi-hat, de vuelta, y en el octavo hi-hat, otro tambor, desde el principio, esa sería la primera parte, y ahora viene otra, la segunda parte, la que les voy a explicar ahora, no tiene ocho hi-hat, tiene siete, y además, tiene variaciones acá, entre bombo y tambor, es más fácil que esta, para la segunda parte, que les voy a explicar ahora, hay que sacar el último hi-hat, hay que sacar este bombo, y hay que sacar este tambor, este bombo, y ese tambor, la segunda parte es mucho más fácil, hi-hat en el uno, con bombo, hi-hat solo en el dos, hi-hat con tambor en el tres, hi-hat solo en el cuatro, hi-hat con bombo en el cinco, seis y siete, hi-hat solo, desde el principio, hasta el séptimo, si combinan las dos, la que hice antes, con esta, les queda así, van a ver ahora, cuando ponga el tema, ahora voy a tocar esto sobre la canción, que al principio de todo, hay un crash, crash que acá no se ve, la cámara no lo toma, lo voy a golpear al principio, el crash, en las otras vueltas no, porque el tema arranca con un crash, ustedes hagan de cuenta, que solo al principio acá, hay un crash, no un hi-hat, solo en la primera vuelta, vamos a escuchar esto, que toqué recién, con el tema, vamos a escuchar esto,